¡Hola, hermanos! ¡Buenas! Nuevamente otro video les traemos porque hoy día es Navidad y vamos a comer un rico cuy con su pollito para lo cual vamos a cocinar nuestro pollito. Para pasarle esta Navidad lo primero que tiene que hacer es, tienes que armar con dos adobes este horno tradicional de la provincia de Pau Cartambo. Y después tienes que meter algunas basuras que tienes como este cuyo y esperar unas cuantas horas, ponerlo todo lo que hay para poner ya el pollo. Ya estamos ya a una hora y media de quemado, ya está caliente. Si quieres probar tienes que meter tu mano y ya para ya poner el pollo. Y en un momento se viene el pollito ya preparado. ¡Más buenas! Ya lo sacrificamos al cuicito para llevarlo al horno. Bueno, esto es una plantita que le pones sabor y esta planta se llama el huacatay. El huacatay lo pones a su pancita, el otrito también lo metes a su panza para que esto pueda estar rico. Porque hoy día es Navidad, es día de celebración. Y murieron obviamente los cuicitos para ya entrar al horno y comernos riquísimo, crocantito. Y para combinar el pollo, también murió una gallina. Y ahora sí, como ya está listo, preparado, lo único que nos falta es ir al horno y ponerlo. Para lo cual, vamos a ir. Un rico condimentito para el pollo. Esto es el secreto de malco vaina. Si le pones un poquito de condimento de barro, sale más delicioso. Acá tenemos harto condimento. En realidad esto no es condimento, sino es el uru. Uru chanqueja malco vaina. Es para poner al horno, para que no se pueda escapar su calor. Y así se pueda cocinar el rico pollo y también el cuicito. ¡Gracias! 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 mal buenas ya estamos acabando de poner al horno y vamos a esperar unos 30 minutos hasta que se cocine no tiene que salir nada de una casi también está saliendo a ver camarógrafo es está saliendo y tenemos que aumentar ahí acá llegó más condimento para el horno y le vamos a estoquear chibolitos acabamos ya nuestra tarea ahora lo que nos falta es esperar a vaciar la barriga a esperar unos 30 minutos para que pueda salir crocantito esto es el estilo de mi tierra es el estilo peruano gracias a los que están viendo y no dejen de compartir y muchas gracias al profesor carlos flores que siempre nos sigue y también a las personas que están compartiendo nuestros vídeos muchísimas gracias en otro vídeo las aseguramos a nuestros fans y también a las personas que sobre todo están compartiendo están garantizados a que les vamos a saludar en el próximo vídeo así es que a esperar el riquísimo cuy mal buenas después de haber descansado en nuestro hamaca vamos a ir a disfrutar nuestro cuy ya debe estar ya cocinadito mal buenas ya pasaron 30 minutos y ahora nos toca disfrutar está calientito y vamos a sacar esta piedra que no somos muy truchos en esto ay no pero nos sacamos su rato jajaja 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 Realmente el lugar… jajaja 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 jaja jajaja pikoj fou jajaja el que indes El rico pollo. Esta cuchara grande es esto. Más fácil para comer. Ahora sí vamos a probar. Este riquísimo pollo. A ver vamos a iniciar por este lado. Aunque por este lado sea ensuciado. Pero mientras más tierra. Rico. A ver vamos a probar. Vamos a probar. Malco Baina es para ustedes. Este riquísimo pollo. Preparado con guacataya. Feliz Navidad. Está delicioso. Venimos a traernos nuestro riquísimo chicha. A ver esta chichita es zanahoria. No es con así para tumbarse nada. Sino es una chicha para combinar con nuestro rico cuisito. Entonces ahora vamos a ir a disfrutar nuestro chicha de maíz. Malco Baina. Ya estamos llegando porque esta chicha está hecha de este riquísimo maíz. Pero ahora nos toca disfrutar este rico chicha elaborado de este maízito. A disfrutare. A disfrutare. Gracias por ver el video.